Música Música Porque los niños Trincos de glasos finotintos Y en Bruxaljandillas Y en Cantarajín Y en Amalaya Quintoquesaña Música Música Que la miento que traña De los aseños De las naces De las que el de buazas En el de las naces Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el espadrillo En los santos Al Normalesas En el de Malchis Batanjos En el de Campong Zand immers Los centrañas, por el regalo de la España que la dando se la viendo que la canta botiquinda, tiquitinda, se banala... Del español... ¡Suscríbete al canal!